¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno Mariano! Estar a tu lado, estar aquí Ante un gran espectáculo Que todos lo vivan con emoción Y pasemos Las formaciones de los equipos ¡Gracias! 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 Y bien, amigos, suena el silbato. ¡Gracias! 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 Está solo. ¡Qué impacto! ¡Qué buen intento! Pero algo desviado. Bueno, se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más A ver qué hace ahora Atención Es un pase que rompe la defensa Tira al centro Ahí están, rechazando el centro Hernanes Pase largo, buscando a los de arriba Abate Dillon Busca a los delanteros con un pelotazo Destro Busca un compañero Lito pasa, a ver qué hace Gran corte, justo a tiempo Firme el despeje Lillón, muy bien la jugada Destro es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando Lo mantenga de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa El gol se hace desear Esto sigue 0 a 0 Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque Juan Juan Guarín Hernanes Guarín Guarín Recibe el pase en el área No pudo salir a tiempo Fuera de juego El arquero la manda lejos Por el momento no pudieron sacarse diferencias Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo Bien por él Juan Sale a toda velocidad Gran pase a través de la defensa El arquero se queda con el balón Dillón La distribuye por el costado derecho Envió para Menes Así la va sacando fuerte hacia adelante Señoras y señores Llegó al final Nos vamos al descansa Enorme trabajo defensivo No perdieron la concentración en ningún momento Y contuvieron muy bien Los ataques del rival Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo después de este 0 a 0 Suena el silbato del juez Y comienza la segunda mitad Inter estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo chances claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Tira un pase largo al vacío Van Hinkel De Giglia Pelotazo hacia adelante La juega profunda Linda pelota la recibe Esta puede ser Guarín Seguimos 0 a 0 señores Yo confío en que un gol nos van a regalar Palacio Abre el juego por la izquierda Sanchez de la banda Van Hinkel Esto sigue 0 a 0 Pilotazo largo Vidic Lee bien la jugada Y corta ese pase Hernanes Guarín Alex Abate Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Guarín Se nos muere el partida El que haga el gol ahora Se queda con el triunfa Ahí está El gol de Palacio El balón pasó muy cerca A veces Uno se deja llevar por la emoción Y por las ganas Pero la realidad Es que es muy difícil Convertir Desde esa distancia Inter Acaba de perder Una buena chance Para el gol Más capacidad Para definir muchachos Más rapidez Más inteligencia Más bravura Los están superando Los defensores Ahí está Gol de Morín Siguen sin poder Convertir Erran todo Lo que se les presenta Inter Se viene y se viene Es un vendaval En ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco Más de puntería Para capitalizar Todas esas oportunidades Se viene una modificación Señores Hay un jugador Sobre la línea Listo para entrar Al campo de juego Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco Más de dinámica En ese sector De la cancha Poli Gran pase Aleja el peligro Por el momento Pilotazo largo A dividir Terminó el partido Ninguno pudo romper Esta igualdad Así que A los penales Ahora A pesar del resultado El partido Ha sido emotivo Hubo muchísimas ocasiones En las dos áreas Y ahora vamos a ver Cómo se define todo El partido Terminó igualado En los 90 minutos Señoras y señores Esto se define Por la vía De los penales Se prepara Para patear El primer penal El más importante Tiró Gol 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 Tremendo disparo Fernando La atajó Muy bien El arquero Estupendo El penal No estuvo bien tirado Pero igual Gran mérito Del arquero En esta atajada Desviado Qué mal Le pegó A esa pelota Ahí se acerca El segundo pateador Gol Magnífico El arquero Se fue Para el otro lado Hernanes Se adelanta Para patear El tercer penal Pegó en el palo Ah bueno Casi perfecto Pasó la línea Del arquero Pero se estrelló Contra el poste Detuvo el penal Excelente Atajada Del arquero El arquero Clavó la vista En la pelota Y el delantero No lo pudo engañar Gol El arquero Adivina Pero no pudo Sacarla Van Hinkel Se prepara Es el cuarto penal Ahí va el remate Gol Gol Excelente definición Gol Ay 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 Qué cerquita Estuvo el arquero Milan Está obligado a convertir O se termina Esta historia Ese penal Ese penal Fue el que definió El partido Qué partido tan parejo No hubo forma No hubo forma de romper El empate Eso sí Los ganadores No se han puesto nerviosos Nunca Los que jugaron Este tipo de partidos Saben lo que significa Y saben que ganarlos Es algo muy especial Vean los jugadores Están completamente eufóricos Y no es para menos Tienen que estar orgullosos De lo que consiguieron hoy Porque estos son los partidos Que no se pueden perder